Estamos conversando con Yul Yevud, del Partido Comunista de Venezuela, quien también hizo presencia aquí en la protesta que están realizando frente a la sede del Canal del Estado de Venezolana de Televisión. ¿Cuáles son las razones por qué ustedes están aquí hoy? Sí, bueno, la Alternativa Popular Revolucionaria, que agrupa un conjunto de organizaciones de carácter político y social, revolucionarias, antiimperialistas, populares, nos hemos concentrado frente a Venezolana de Televisión, que es una simbología en la comunicación nacional, para denunciar el cerco y el bloqueo mediático que se le ha hecho a la Alternativa Popular Revolucionaria y a sus organizaciones, a los candidatos y candidatas de la Alternativa y a las propuestas que presentamos en la Alternativa Popular Revolucionaria. Nosotros estamos demandando del Ministerio del Pueblo Popular para la Comunicación y la Información, de Venezolana de Televisión y de un conjunto de canales, medios privados y públicos, y así lo vamos a hacer en estos días, que se nos dé el mismo espacio que se le está dando a los distintos partidos políticos y a las distintas propuestas de los candidatos y candidatas del partido de gobierno y de los partidos de la derecha. Ellos han participado en debates nacionales, han presentado sus propuestas, sus eventos han sido transmitidos por todos estos canales del sistema de medios públicos y privados, sin embargo, los candidatos y candidatas y las organizaciones de la Alternativa Popular Revolucionaria han tratado de invisibilizarnos a través de estos medios, han tratado de dar la imagen de que no existe esta propuesta política que incluye la propuesta electoral y en este sentido nosotros estamos hoy aquí demandando y denunciando frente a Venezolana de Televisión este hecho. Nosotros hemos entregado una carta, hemos entregado una misiva que también será entregada a los distintos medios de comunicación, será entregada a Conatel, donde nosotros allí denunciamos este hecho, nosotros denunciamos la violación de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 71 y el artículo 72 y 81 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales donde obliga al Consejo Nacional Electoral y obliga al Estado venezolano a difundir todas las propuestas electorales, a dar a conocer al pueblo venezolano todas las propuestas electorales para que el día de la votación, que sería en este caso el 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias 2020, el pueblo venezolano tenga conocimiento de todas las opciones y de todas las ofertas electorales que se le están presentando. ¿A qué intereses responden esas propuestas electorales? Nosotros invitamos hoy al movimiento popular, invitamos al chavismo, invitamos al pueblo venezolano, a los trabajadores y trabajadoras en especial, a los campesinos, a los comuneros, a los consejos comunales, a los estudiantes, a las mujeres de este país, de esta patria bolivariana, a debatir hoy qué propuestas electorales defienden sus intereses, cuáles son las propuestas electorales que hoy representan los intereses de clase de estos sectores, de los sectores populares. Nosotros estamos construyendo una nueva mayoría parlamentaria, revolucionaria, que defenderán los intereses de estos sectores populares desde el Parlamento venezolano. Y acompañamos y pedimos, solicitamos al pueblo venezolano que nos acompañe, que nos acompañe en esta propuesta política, en esta propuesta política que debe trascender más allá del 6 de diciembre, debe trascender las elecciones parlamentarias. Una propuesta política que se levanta como un gran referente revolucionario y popular, como un gran referente antiimperialista, como un gran referente bolivariano y de izquierda, frente al imperialismo y frente al reformismo entreguista. Así pues, pueblo de Venezuela, te invitamos a votar por la tarjeta del gallo rojo, por la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, este 6 de diciembre, otro gallo cantará. Gracias. Una cosa, ¿qué opinión tiene de la guerra sucia? Bueno, eso... ¿Cómo lo están atacando a nosotros? Siempre todo el tema de la contrapropaganda ha sido parte de los procesos electorales, lamentablemente, nosotros consideramos que la política y los procesos electorales, que es parte de la política y es parte de la expresión de la política, debe desarrollarse con ética, con mística, debe desarrollarse sin demagogia, debe desarrollarse con transparencia, con sinceridad, con propuestas verdaderas al pueblo venezolano. Así estamos haciendo nosotros nuestra campaña desde el Partido Comunista de Venezuela y desde la Alternativa Popular Revolucionaria. Nosotros mismos estamos haciendo una campaña austera, una campaña con participación popular, una campaña donde nuestras pancartas, donde nuestros pendones son de papel, son de cartón, son pintados por nuestros candidatos y candidatas acompañados de nuestro pueblo, de nuestras organizaciones populares, de nuestras organizaciones comunitarias. Para eso concebimos nosotros como propaganda electoral. También concebimos que una campaña debe ser el esfuerzo de nuestras organizaciones para levantar y para desarrollar todo un impulso orgánico, ideológico y político en el seno de nuestras masas, que sirva para su formación, para su organización y para la lucha. ¿La lucha por qué? Por la lucha por la liberación nacional y por el socialismo. La lucha por la defensa de la patria. La lucha por la defensa de la soberanía. Y aquí estamos los candidatos y candidatas y las organizaciones de la alternativa popular revolucionaria comprometidos con nuestro pueblo para lograr estos objetivos. Bueno, Félix Velázquez, coordinador general de Izquierda Unida, Miguel Nacional, quien forma parte de la alternativa popular revolucionaria que va en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros hemos venido hoy a Venezolana de Televisión a exigir el derecho que tenemos todos los venezolanos a ser escuchados en el canal que rescatamos para que los que no tienen voz tuvieran voz. El canal que hemos defendido cada vez que ha sido asediado y atacado, pues hoy nosotros venimos a exigir nuestro derecho a expresar las ideas y las propuestas de la alternativa popular revolucionaria. Que los candidatos de esta fórmula y de esta propuesta que hemos presentado al país sean tratados con igualdad de condiciones, así como le han abierto espacio a la derecha en el pacto que han venido realizando. Bueno, que sea también escuchada la voz de todos los que estamos participando del proceso electoral. Que no se siga cercenando la participación y que no se siga haciendo un sesgo a la misma por parte de quienes hoy dirigen el canal que debería ser de todos los venezolanos. Ok. Pero sí se ha intentado contactar a BTV por otras vías para solicitarle las entrevistas y... Hemos vivido la experiencia de que algunos camaradas estando ya maquillados para ser entrevistados les hayan dicho no, no va porque hay una orden de arriba. Y por eso estamos protestando. Nosotros hemos mantenido las inderes y los canales regulares y hemos hecho todo lo que pertinentemente debe hacerse para garantizar nuestra participación. Sin embargo, la respuesta que hemos tenido es tratar de invisibilizar a la alternativa popular revolucionaria y la propuesta electoral que se presenta en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Ok. Y hay otros canales, sean privados, por ejemplo, que también les han negado la participación. Hasta ahora no hemos tenido participación en ninguno de los canales televisivos. Tenemos un bloqueo tanto gubernamental como de los medios privados de la derecha. ¿Y en los medios privados también se hace alguna manifestación, alguna protesta? Tenemos pensado un conjunto de acciones de distintas índoles que vamos a hacer tanto en el Ministerio de Información y Comunicación como en algunos canales privados. Carlos Apurva, discúlpame que me haya interrumpido un plan de secuencia a lo que nos gusta el cine. A ver, que sea considerado la participación en esos debates nacionales en los medios privados del Partido Comunista, Figuera y el Negro Uscategui, que sean considerados en la misma dimensión para participar en esos debates. No hemos sido considerados en nuestra propuesta global. Y eso es una de las reacciones que tenemos. Es cómo han cercenado el derecho a la expresión y sobre todo a la propuesta de Alternativa Popular Revolucionaria. De manera que, ¿cómo te digo? Es realmente dramático que Venezolana de Televisión, que es el canal de todos los venezolanos, se preste para una maniobra desde el punto de vista de libertad de expresión como lo está haciendo. Estamos aquí existiendo nuestros derechos. Sí, de verdad, ellos son para todos los venezolanos, deben de ser para los sectores de izquierda que siempre hemos sido solidarios con este proceso revolucionario. Que hemos preservado este canal en los momentos más difíciles. Y de verdad que es irritante cuando uno ve que nos censuran. De manera que exigimos que sean integrados al debate nacional con respeto el Negruzcate y el compañero de la Dirección Nacional del Partido Comunista. Es un derecho que necesitamos en función de renovar una visión desde la izquierda en función de un contrapeso político que es lo que estamos impulsando desde el punto de vista político.